hola bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traigo un dibujito que hice respecto a unas clases que tuve de una página que eran gratuitas así que las aproveché para terminar este pequeño bloqueo creativo bueno este dibujo está más que nada hecho para celebrar los 100 suscriptores y un poquito más que ahora tenemos pero de verdad que estoy muy agradecida con ustedes ya que les gusta lo que hago y eso me hace muy feliz en el vídeo de hoy como ven el comienzo van a ver una pose pero al final esa no es la que queda termino borrando todo el dibujo y termino haciendo otra cosa así que ahora voy a explicarles lo del dibujo para que vean cómo hice todo esto pero antes que nada primero quería agradecerles por los 100 suscriptores de verdad muchas gracias y espero traerles más contenido que les guste bueno como ven ahora utilice una referencia de pinterest para poder guiarme con las proporciones y la pose como ven hice unas líneas al al dibujo al como dije bueno a la pose que hay ahí le hice unas líneas de la cabeza y tanto de la columna que debería de haber para que me pueda guiar en la pose sería más fluida lo hice a mi manera y los hice más chiquitos para que sean más chivis que personas porque siento que en esa proporción se veían más como que personajes de tamaño real a chivis así que hice chivis a mi manera la verdad es la primera vez que los chivis me quedan bien porque antes cuando hacía chivis me quedan muy raros no se veían bien era como que bueno de por sí la proporción es de un chivis o una cabeza grande y el cuerpo muy pequeño pero yo lo hacía de una manera que no me gustaba y de que la esa esa forma que debería de tener el chivis no quedaba y aparte en los ojos igual batallé mucho porque no sabía si hacerlos así como que grandes o hacerlos a mi estilo y prefería solo mi estilo y quedé mucho más conforme la verdad me gustó mucho el dibujo y lo tengo hasta de fondo de pantalla para la ropa y saqué un outfit de pinterest para el chico y para mí sí porque soy yo el reto era eso hacerse como que versión chivi y eso entonces escogí una foto mía de un outfit que tengo que me gusta mucho así que eso respecto a ivy spain es les voy a comentar algo por si quieren que les haga un tutorial la verdad estaría muy feliz de hacerlo para ustedes lo que pasa con ivy spain es que ahora ha tenido muchas actualizaciones nuevas y una de las actualizaciones es de exportar pinceles de al de con ese código qr y bueno yo me descargué algunos pinceles que me gustaron mucho y si quieren también les puedo dar ese esos pinceles que yo tengo para que las tengan ahí los prueben la verdad que me encantó mucho yo en vez de buscarlo de la misma página de ivy spain lo busco por el pinterest porque puedo ver este puedo ver hasta las pruebas de las personas de las personas que lo prueban ponen sus fotografías abajo así que ahí me siento más cómoda y lo pruebo y eso si quieren un tutorial de las nuevas actualizaciones que he tenido de vispe y lo que podemos hacer ahora estaría encantada la verdad de hacerse los y bueno como seguimos viendo la verdad es que he tenido un bloqueo creativo muy grande por eso es que al principio el dibujo que hice salió muy feo y muy desproporcionado y todo pero es porque tengo un bloqueo creativo muy grande y estas semanas por las clases gratuitas que hemos tenido que hemos tenido porque ha sido un grupo grande de personas de diferentes edades y como que he salido de eso y he podido experimentar más y la primera clase fue una un este aprender a hacer cabello la segunda fue como hacer mini cómics y la tercera fue la clase de hacer chivis entonces igual experimenté mucho con los cabellos porque con el bloqueo creativo y todo estaba viendo que el cabello que yo hacía salía demasiado rígido que no se veía no se veía bien como que esos pelos que bueno se supone que son pelos pero no parecen cabello así que me sentía muy mal por eso y gracias a esas clases como que he mejorado un poco ese aspecto del cabello como lo van a ver ahora se me hace mejor se me hace más fácil y siento que se ve mucho mejor más fluido el cabello de que cuando lo hacía antes creo que antes como que le ponía mucha cosa y al final no quedaba bien pero ahora de verdad me siento como que a gusto con el dibujo de ahora y con el cabello que hice ahora porque tampoco es tan recto como que no tiene como si fuera así no sé como si fueran puros cuadrados y puntas no es como que plano pero tiene de alguna manera curva no se ve recto y eso es lo que me gustó mucho igual si quieren algo en especial pueden dejarme en los comentarios de verdad que estoy agradecida por los 100 suscriptores y más personas que se han unido hasta ahora así que si quieren un tutorial en específico o algo en específico que quieran aprender y yo les puedo ayudar con lo que sea siempre déjenme en comentarios y yo siempre estoy atenta a eso así que cualquier duda en los comentarios y eso sería como ven el outfit es muy pasteloso y el otro es como que más como que igual como que tiene su color me me gustó mucho como hice este dibujo la verdad y pues quería traerle algo bonito y lo mejor fue como que ah bueno este dibujo me salió bello entonces se los voy a dar a mis suscriptores para que lo vean por lo por lo sí en serio de verdad que estoy muy agradecida siento que sueno algo muy repetitivo ante eso pero de verdad que estoy feliz porque eso significa que lo que estoy haciendo le gusta a alguien más y de alguna manera igual poder ayudar a las personas en lo que no sepan siempre es bueno porque siempre es bueno estar aprendiendo cosas nuevas y bueno esto sería por el dibujo yo ya me despido acá disfruten lo que queda del vídeo y espero que les guste mucho el dibujo tanto como a mí la verdad muchas gracias estoy muy agradecida con ustedes y espero verlos pronto y ser más puntuales como dije cualquier cosita en los comentarios y esto si les gustó el vídeo denle me gusta y si quieren ver más contenido suscribanse y dejen en los comentarios algo que quieran en específico cuídense cuídense mucho chao de verdad que estoy muy nerviosa chao vamos a ver ¡Suscríbete!